y a nuestro amiguito cristian anguiano de hasta las vegas es precioso y a la luz anda y toda su tribu ella muy terra como la gloria oigan de verdad esto así es verdad pero ahorita ya estamos llegando a la conclusión que a lo mejor llegó peda su gatito se durmió en la cama y se durmió arriba de él lo aplastó y por eso amaneció claudio alberto león dice felicidades kim lupita esparza ya tienen ya tienen a alguien más dice de la rueda mx dice hola gordos gracias si quieres hablar abre las ventanas a ver si para que se vea la nava más bonita acercarlo ay mira ya no te va a cambiar ahí mira amigos de verdad este saludos saludos a grecia mi esposo quiere verla a ver que se te va a pasar porque dicen que te pase ahí está grecia hola grecia cómo estás muchos corazones al lado de mi hermana la más chiquita y mira muéveselas hermana muy padre no amigos de verdad estamos aquí ahorita es todo un show aquí no es ni pinche show ni de lo marcha parro ni ni es de noche ya llegué a más perra del circo ya es una invitada especial o sea no la chica cuando estabas muy chica pero ahorita ya volviste otra vez a los escenarios ya estás otra vez y que tiene que ver a los padrinos del grupo donde vas que también eres ella es muy así de que ella es muy así de mi hermana de que de que es muy así muy católica y todo pero por si supieran verdad dice rey dice wendy saludos y patricia guzmán dice hermosa salúdenme a mi amigo hasta sambur de los alivar dice un shampoo para poner el celular muy perrísima claro hermana pues nos tenemos producción aquí alberto vargas dice saludos desde california y sofia merino dice wendy cuando venga en la ciudad de méxico te pongo uñas ay no la verdad no este dice may dice may lópez dice fea la pobre de la kimberley aurora lópez dice saludos querida maría de la paz vázquez dice me encantan y nancy esa vela dice si parecen las tres gemelas a llorar wendy saludable de influencer hay saludo a wendy que estás bien grandiosa subele hija subele tienes que subir hija es que esta es mucha tecnología para ti mamá como mató aguas calientes a toda la ciudad aquí dice carlos dice saludos desde esa cuanta red dice que es eso que está ahí alberto vargas dice saludos desde california y maria cornejo dice que trajeron a la mamá del guasón fernando fernando carlitos me da risa de su labor no no soy la mamá del guasón pero si soy tu mamá ella no se deja dice para grecia ahora quién es grecia que que tanto estás haciendo porque llegas hablando como un hombre jajaja y ay no y no quítense por favor jajaja lucera se va a ir ay es que ella quiere todo el show a ver lucera te voy a echar a ir y dios ay ciegos si ya lo dijo amigos de verdad este no tendrían problema si es que no quiere la nava que salga ahora tú no por qué no quieres que saliera la kimberley hermana te yo creo porque miras que te está bajando todo el tirante ay ay es un bien jajaja 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 un poquito para atrás mas para que mas si para atrás salir todos ah ya mas no hace mas ya ya mas si cabe así ya jajaja y como les chicas les seguimos platicando la historia detrás del mito del cavernico jajaja con ustedes ya jajaja jajaja ya por eso la nava si le pegarías a kimberley ay no porque está bien mencita mejor la dejo jajaja ay no te escribas a hermana ve tu muñejo ay grecia como como mira miren como la kimberley se veía con los filtros miren le pusimos filtro de este lado y se ve muy guapa que guapa grecia de donde vienes hermana vienes de tu casa jajaja no en serio ay que bueno ah si ay perra pues nomas ok entra y sale entra y sale anda como pidiendo amigos de verdad antier me encontró a la nava ella es bueno a lucero perdón te hablan muy rápido te habla te habla la lucero que quien sabe que que man que hablan en verdad por el corazón es claro bien perros a ver déjenlo los mensajes de aquí porque luego allá dice ismael dice la pasan padrísimo y dice ahora se dice son los lazos de amor lucero se queda corta con el parecido a las tres ay por favor ahí vamos a coronar a lucero como nuestra vida especial ya no casi ya no va a venir a coronar aquí a lucero como invitada especial esta noche ay lucero te vamos a coronar ay ya ve que ganó esta perra que la torta ya va a llegar ay donde cuál concurso fue el que ganaste cuando estaba chiquita y guapa porque estabas guapa señorita fiestas patrias en la segunda marcha de león si gustan verme como así y todos me miran me miran porque sé que soy linda señorita fiestas pateas fíjate desde ahí no ha podido haber otra que le quite el rating de quien hace show tu hermana ay ya lucero está bien traumada viendo ya a ver cuéntanos tus caracterizaciones que da show de que has dado show de cuáles artistas de cuáles ay pues hoy las 15 de siempre en domingo yo estoy de hoy a Yuri doy a lucero doy a Amanda Miguel y a Juan Gabriel me arrepenté bien hombre de payasita también pero también dabas Marisela no ay sí pero el madre le dio Marisela arrepentida y cuánto cobras por ejemplo si ay ya te erca la perra y cuánto lucero ahorita las ves al final al final las podemos ver los saludos hermana ay que es esto cuánto cuánto cobras hermana cuánto cobras por tu show hermana es que debes de hacerle caso a la conductora cuánto cobras por tu show parece simio Ismael mira ahí abajo de la ropa hay unas orejitas ay pues tú también saliste ahí conmigo Ismael te amo te mando un beso ella es muy perra ella ya les manda la goza en vez de que ustedes les digan cosas pues no es más orejitas de playboy a mi hermana por favor porque ahorita ya está anunciada en la página de mil eróticos y mañana vas a anunciarte en donde en donde te vas a anunciar en el AM en el AM ah sí noticias de su espetina bueno amigas es que ay no lucero ahorita está muy así porque hay muchas fanaticadas alrededor de ella por ejemplo Grecia no la puede dejar de ver a lucero porque ella nos puso el nombre a todo a todas hasta todo cuando Grecia era Caimito que estaba chiquita ay que tiene o sea como la pusiste porque te enojas perra no